Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo dos cositas. La primera es de que tenemos un sorteo y les voy a estar rifando exactamente lo mismo que les voy a mostrar el día de hoy. Exactamente lo mismo. Quédense hasta el final para que sepan de qué se trata. Y lo primero, que este peinadito me está gustando, es como bien fácil, nada más te pones un poquito de gel y ya. Entonces, hay dos, tres, dos, tres. Como que no me tomó nada de tiempo, sinceramente. Así que me gustó mucho. Bueno, el día de hoy les voy a estar mostrando lo que me llegó en mi cajita de FabFitFun de la temporada de otoño. Como ven, cajita tan bonita. Siempre me gusta que le ponen empeño hasta en el empaque, saben, en la cajita. Para las chicas que no saben qué es FabFitFun, es una suscripción que va por temporadas. Tienes cada temporada una cajita nueva con productos que te van a encantar. Son tamaño completo y por únicamente $49.99 te llevas más de $200 dólares de producto. Les tengo un código de descuento de $10 dólares en tu primera compra. Para las chicas que quieran agarrar su cajita por primera vez, en la descripción les voy a dejar el enlace. Entonces, no te va a salir en $49.99, te va a salir en $39.99. Una ganga total. Se los dejo en la descripción por si quieren. Es Lupita10, me parece, para que se ahorren $10 dólares en su primera compra. Lo que me gusta mucho de esta suscripción, sinceramente, es de que cada que llega es como si fuera Navidad. Aparte, me gusta la idea de que podamos conocer nuevos productos. Y lo que más, 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 más me gusta es de que ellos apoyan y son productos de mujeres. Marcas que son fundadas por mujeres y como mujeres hay que apoyarnos. Un punto muy importante es de que puedes investigar y puedes diseñar la cajita, elegir los productos que tú quieres que te lleguen en esa temporada. Entonces, ese es un punto bueno si quieres tú elegir que quieres que te llegue. Yo en esta ocasión sí elegí. Las otras veces lo dejaba como sorpresa, pero en esta ocasión sí elegí. Y me emociona mucho porque les voy a enseñar los productos que me encantan. Ven que mencionaba que FabFitFun colabora con compañías que son fundadas por mujeres. También colabora con causas caritativas, con fundaciones para ayudar a otras personas. Entonces, si puedes ayudar de una pequeña forma, vamos a hacerlo. Lo puedes obsequiar, puedes agarrarle la suscripción a tu hermana, a tu prima. Cada que hago este video se los menciono. De hecho, puedes hacerlo como para su cumpleaños, ¿sabes? Puedes regalárselo a tu prima, a tu hermana, a un ser querido, a esa personita que sabes que le va a alegrar el día. Y como vienen muchísimas cosas. De verdad que si yo veo esto, yo no pienso que cuesta... O sea, que me va a salir en $49.99. Pienso que sale más caro. Como ven, siempre llega con su revista donde vienen los precios y todo eso. Yo eso les voy a estar mencionando para pasarles el chisme completo y voy a estar utilizándolos. Creo que les voy a estar mostrando primero lo que más me gustó. Que es una plancha para el cabello. Viene en su bolsita. Muy bonita. Tan, 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 tan. Para viajar la voy a guardar. Pero miren qué belleza, muchachos. Viene súper protegida. El color, me encanta. Esta tiene un precio de... De $80 dólares. De $80 dólares y aún le puedes mover la temperatura. Es lo que me gusta. Es de cerámica para proteger el cabello. Wow, luego luego se nota. Se nota la calidad. Me lo voy a estar alisando para que vean cómo funciona. Me voy a alisar el cabello para que vean cómo funciona. Y es lo que más me encanta y estoy emocionada por utilizar. Otra cosa que me gusta es de que siempre vienen tarjetas como de descuento, de regalo para utilizar y experimentar en páginas, en websites. Que a lo mejor ya conocemos para que la utilices. Entonces esta definitivamente la voy a estar utilizando. Otro código de descuento. Ok, viene otro código de descuento. Y les voy a mostrar la segunda cosita que me encantó muchísimo. Bueno, casi... Esta caja ahora sí, todo, todo, todo. Esto casi en todo. Miren. Yo pensé que eran gomitas cuando las vi. Ya no me acordaba. Pero son unos cubos exfoliantes. ¡Ah! Parecen... ¡Ay, no! No, no puede ser. ¡Ah! Huelen riquísimos. Son unos cubos exfoliantes para el cuerpo. De verdad que esto se antoja comerlo. Se los juro. Son cubitos de azúcar que lo puedes utilizar durante el baño para suavizar tu piel. Y tiene un precio de $16. ¿Cuántos vienen? ¿7? ¿10? 10 cubitos. Entonces para 10 ocasiones te puede servir. Un cubito está bastante grande. Entonces lo puedes desbaratar y utilizar para diferentes partes de tu cuerpo. Pero sí, me encantó, me encantó. Huele riquísimo. ¡Ay, muchachos! No sé qué mostrarles ahora. Siguiente cosita les voy a mostrar esto. Que son unas mascarillas o parches para esta área de los ojos. Los que siempre que hago maquillajes bien dramáticos me gusta utilizar esto en lo que me maquillo. Y vienen bastantes. Que es lo que me encanta. Amo. Aprecio eso que en ocasiones no lo compras. Pero si ya compras la cajita como que ya viene todo ahí y es lo que me gusta. Déjenles investigar el precio. ¡Wow! Esto tiene un precio de $25. Vienen bastantes. 3, 6. Y son de color oro. Me encantan. Definitivamente es algo que si quieres utilizar, si quieres una vez a la semana. Yo pienso una mascarillita una vez a la semana si quieres. Ustedes saben que ya con la venida del otoño los climas están cambiando y todo eso. Y necesitamos hidratar más nuestra piel. En mi caso yo sí considero que tengo mi piel seca como de mi cuerpo. Entonces es muy importante para mí utilizar estos productos que me van a hidratar mi piel. Y aparte que yo me acabo rapidísimo estos botecitos de crema. Esta es una crema vegana y libre. Crouty Free. Déjenla. Abro nada más para decirles lo rico que pienso que va a oler. Tan solo cuando veo un paquete así digo ¡Oh! Eso se ve como que huele rico. Este tiene un precio de $18 dólares. Y cuando quieres encontrar una crema buena que huela rico, de verdad que su precio lo dice. ¡Uh! ¡Oh! ¡Chuchas! ¡Huele a durazno! Súper suavecito. ¡Oh! Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Uh! Esta, la siento bien seca y está suavecita. Definitivamente. Siguiente producto que me gustó mucho y que escogí fue esta bolsita que es como una lonchera y es de Kate's Bay. Pero ¿saben qué? Esta la puedes utilizar, no le digan a nadie, pero la puedes utilizar como para poner tu maquillaje. O como cositas para el viaje cuando vas a viajar. Como desodorantes, champusitos y cositas así. Entonces, me gustó. Esta tiene un precio de $30 dólares. Yo sé, yo sé que estos son costosas y me encantó. Muy colores naturales, muy como de, ¿cómo se dice? Unos tonos muy elegantes. Me gustó mucho, me emocionó. Siguiente producto también es para el cuerpo. Para cuando te das una ducha. Y siempre me encantan estos productos. Les digo porque son cositas que utilizas así de rápido. Y ya más o menos te das una idea de que te van a llegar. Entonces, estás como... Yo pienso que te sale hasta más barato, sinceramente. Comprar la cajita y estar como acumulando tus productos de las cajitas. Es lo que yo hago y se me acaba uno y ya tengo el otro que me viene llegando, ¿saben? Esta tiene un precio de $45 dólares, muchachas. Es una fórmula padrísima de mentol y té verde para tonificar y dar energía. ¿Se imaginan en las mañanas esto? Lo voy a intentar y les voy a decir. Dice que tonifica, reafirma. Es como para hacer ejercicio más o menos. Dar energía. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Les voy a decir. Les voy a actualizar. Si sí o si no. Y... ¡Oh! Esto me encantó. También esto lo escogí. Les digo que yo escogí. Y fue... Es un... Como un tratamiento reparador para el cabello. Lo puedes utilizar todos los días. Es como una cremita que te lo aplicas. Y yo más que nada lo quiero utilizar en las puntas. Ya que ya saben que en las puntas es lo que más nos hace falta hidratar. Y esto tiene un precio de $30 dólares. Yo sé que los productos del cabello suelen ser costosos. Tiene una consistencia como si fuera un acondicionador. No tiene un olor feo. Es como... Como a hierbita, ¿saben? Como algo... Como a cremita de la piel de esas caras. Entonces... Todos los días lo puedes aplicar si quieres. Es más, yo siempre agarro un poquito de crema y lo pongo en mis manos y aplasto mis pelos. Siguiente producto es esta... Es un limpiador mascarilla, un scrub para la cara. Es un limpiador diario que exfolia y revitaliza tu piel. Para las que me siguen en el canal de vlogs ya sabrán que yo soy amante de todos estos productos, del rostro. Me encanta probar mascarillas, de todo. Me fascina. Este tiene un precio de $32 dólares, muchachas. $32 dólares. Estos fueron todos los productos que me llegaron en mi cajita. No olvides checar la descripción para que puedas obtener tu primera cajita. Intenten muchachas, pruébenla y les voy a estar regalando una cajita a una de ustedes. El sorteo es internacional. Pero esta Fat Feet Fund tiene envíos a todo Estados Unidos, Canadá y UK. Entonces, para las chicas de México yo les voy a estar regalando una. No sé para dónde vaya. Pero si eres de otro país puedes participar. En la caja de descripción les dejaré los detalles. Pero ya saben lo mismo de siempre. Estar suscrito a mi canal, al canal de vlogs. Darle un like a este video y comentar que quieres probar esta cajita que estás emocionada por probarla. Para las chicas que ya tienen su cajita, háganme saber en los comentarios para leerla. Si les gusta, qué es lo que más les gusta de esta suscripción. Yo lo que más me gusta es de que puedo probar productos nuevos y realmente utilizarlos por una fracción del precio. Muchachas, de verdad que quiero recomendarles esta suscripción porque me gusta a mi bastante. Y les digo, no es por el hecho de que yo esté colaborando con Fat Feet Fund para traerles este video. Pero sinceramente, desde el fondo de mi corazón se los digo, me gusta mucho. Y quiero que ustedes también lo prueben. Trátenlo y me dicen, háganme saber si me gustó Lupita por ahí, por Instagram, por aquí en los comentarios. Díganme cuál ha sido su experiencia, los productos. Esto ya tiene mi mamita pesita. Me gustó mucho, mucho, mucho esta cajita y estoy emocionada por la plancha del pelo. Así que ya saben, una para ustedes de regalito. Dejen su comentario, díganme de dónde son, cómo se llaman y cuántos años tienen y que quieren probar esta cajita. Así que las veo y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.